Señores, está en online la Escuela de Samba Unión San Fernando. ¿Cómo andan? Muy bien, mira, mira. Está la full, está la full. Excelente, ahora se viene. Esto fue un anticipo. ¿Cómo andás? Bien, Luis, un placer enorme. ¿Vos estás detrás de toda esta locura? Somos muchos los que estamos detrás de esta locura. Chicos, hola a todos, hola a todos. Yo soy un integrante más de lo que es Unión San Fernandina, la primera escuela de samba de la zona norte. Bien, esta es como top, top, top. Digamos, todos nos van a ver a ustedes. Y la verdad que sí, porque nosotros somos de San Fernando. En San Fernando está el mejor corso de la provincia de Buenos Aires. Este sábado, domingo y lunes, más de 80.000 personas por noche vienen. Con más de 20 murgas que desfilan y con Unión San Fernandina, que hoy ves una parte, pero tenemos carrozas. ¿Cuántos son en total? 350 integrantes, que además fabricamos los trajes, fabricamos las carrozas, como lo que ves en Río de Janeiro, parecido a lo que vemos en Gualeguaychú. Gualeguaychú, corrientes, viste que laburan todo el año para este carnaval. Bueno, acá se trabaja todo el año. Y este año vamos a presentar Intemporal. Todos los años tenemos una temática nueva. Y este año, Intemporal. Recorremos toda la historia de la humanidad. Te invitamos a dejar de lado la tecnología, el teléfono, la cibernética, para vivir como vivían los aztecas, como vivían los vikingos, los romanos, los viejos. Es impresionante lo que van a ver. No te lo pierdas todo eso en San Fernando. Vamos a cerrar con la comparsa. Vamos a cerrar zampando todos. Pero sé que están haciendo un casting, porque son en total, ¿cuántos? 300. 350, más de 350, pero nos gustaría tener 4 o 5 integrantes más. Esos quieren tener 354, 355. O si no, 351, no lo sé. Pero vamos a hacer un casting on vivo. A ver. On vivo. Va a arrancar en este casting. Vamos a ver si está bien. Con la música en vivo de los chicos, ¿ok? De la comparsa. ¡Anchi Malviani! ¡Músico maestro! ¡Excelente!